Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jihan Ramírez, me encuentran en todas mis redes sociales como GtBoz y muchísimas gracias por invitarme a compartir con ustedes una nueva clase o secuencia con movimientos yogicos. La primera vez que estuve aquí con ustedes estaba embarazada y ahora tengo a mi bebé de cuatro meses. Acompáñenme a hacer esta rutina postparto para que además conecten el amor con su bebé. Iniciamos esta práctica con sentadillas simples y elevación de brazos. Inhalamos y exhalamos durante toda la práctica por la nariz, ombligo adentro, columna recta. Vamos a tratar de mantener una conciencia corporal, muslos activos y una conexión en todo momento con nuestro bebé. Vamos a enfocar toda nuestra atención a nuestro cuerpo, a nuestro bebé y a nuestra respiración. Inhalando y exhalando siempre por la nariz. Vamos a realizar cada movimiento con cuentas de 10 o de 5 según sean nuestras posibilidades o nuestra energía el día de hoy. Es muy importante que sostengamos la cabeza de nuestro bebé al realizar cualquier movimiento, sobre todo si nuestro bebé está muy pequeño y recién nacido, que todavía no mantiene el control de su cabecita. Ahora aquí realizamos esta postura que es un guerrero 1 en variación. Inhalando y exhalando podemos mantener una elevación de brazos o los brazos en la cintura o incluso sosteniendo a nuestro bebé. Ahora guerrero 2, inhalando y exhalando, subiendo y bajando. En este guerrero 2 recordemos la conciencia corporal, muslos activos y la respiración profunda y prolongada por nuestra nariz. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Si se conoce la práctica podemos realizar la variación deseada en cada postura y de lo contrario permanecemos realizando el movimiento que yo estoy haciendo. Inhalamos y exhalamos acá. Y ahora vamos a Yogi Squat o Malasana con un swing de lado a lado, moviéndonos de lado a lado, sosteniendo la cabeza de nuestro bebé. Ahora vamos con un guerrero invertido y podemos colocar la palma de la mano en la cadera, en el muslo o por detrás de la espalda si se quiere profundizar mucho más. La mano contraria puede ir hacia arriba o en su defecto sosteniendo la cabeza del bebé. Siempre es importante que el canguro se mantenga muy pegado a nuestro cuerpo y sostener a nuestro bebé. Ahora vamos nuevamente a Yogi Squat Malasana con permanencias. Las permanencias nos van a ayudar a recoger y contraer todos esos músculos del abdomen que se han distendido luego de nuestra barriga. Es importante realizar las permanencias que son con tensión dinámica y nos ayudan a recoger todo el piso pélvico durante cualquier movimiento. Mantenemos el ombligo adentro y nos enfocamos en nuestro cuerpo, en nuestra respiración y la diversión que puede significar realizar estos ejercicios con nuestro bebé. Inhalamos y exhalamos y elevamos ahora las caderas inhalando y exhalando las palmas de las manos pueden ir hacia adentro o hacia afuera según se sienta más cómodo. Es importante que ningún movimiento duela es normal que se sienta incómodo pero no que se sienta doloroso mantenemos nuestra respiración por la nariz inhalando y exhalando y tomamos unos minutos para calmar las pulsaciones abrir el pecho y ahora en cuatro puntos de apoyo con un brazo sosteniendo la cabeza de nuestro bebé y con la otra mano sobre el mat elevación de pierna inhalando y exhalando con cuentas de 10 o de 5 repetimos la misma variación con la pierna contraria con el lado contrario la misma variación que se realizó de un lado se hace del otro lado del cuerpo si tenemos la apertura podemos colocar las palmas de las manos en el pie y estirar toda nuestra columna hacia atrás de lo contrario si no existe la apertura necesaria para hacer este movimiento podemos colocar las manos por detrás de la espalda baja y mantenernos con una permanencia allí inhalando y exhalando siempre por la nariz y con movimientos pausados y controlados ya que se encuentra nuestro bebé aquí encima elevamos la pierna izquierda con control sosteniendo a nuestro bebé la mirada a un punto fijo guerrero 3 inhalamos y exhalamos llevamos la pierna hacia adelante y si queremos profundizar en la postura podemos realizar una variación de lo contrario mantenemos la pierna en el mismo lugar recuerda siempre que la práctica se ajusta a cada tipo de cuerpo a nuestras capacidades y a nuestras posibilidades nada está bien nada está mal y mientras nos mantengamos respirando e inhalando y exhalando por la nariz profundamente y prolongadamente vamos a lograr recibir los beneficios de la práctica muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en esta práctica o secuencia con movimientos de yoga yo soy G.T. Voss y nos volvemos a ver en una próxima edición bye bye